No esperaba este efecto Forma audaz Que impresión Isa No es simétrico, perfecto Pero es único ¿Quién sabrá? Si así inspiras Espera, ven aquí, ven aquí Bien dicho, ven aquí, ven aquí Yo, ven aquí, ven aquí Pues ya, ven aquí, ven aquí Y de mis brazos Brotan rosas Y los envallo Por el patio Y mis poses Muestro hermosas La mejor sonrisa En labios ¿Qué lograría si creciera El sentimiento del momento? ¿Hacia dónde estás viendo? Lo que yo haría Si tener que ser la hermana Perfecta Lo que no va a surgir Nadie va a impedir Un lugar grande Y alzar a andar Por surgir Si y enredar Suena bien Palma de cera Llena el aire Y pasa la respiración Y la respiración Con la respiración Con la respiración Y la respiración Y el cancillo del sol Pero es la hermana Y la complicación Yo quiero comenzar con reflexión con la parte cerveja o describir quién sos tus ojos se abren al fin de tu sueño podrás dejar de ser oír solo he visto tus flores brotar, pero adoro mirarte volando en salepa y hasta el cielo se aplaza el sol una planeta van a avanzar con tu piel y si quieres dar al amanecer a llenar la llena y bajar no es mi infarción ¿qué más? y de medias me va a seguir viviendo ahora es el momento siempre es momento lo que varía entonces el que quieres ser imperfecta estaré bien cada vez vos te pudo me da mi estructura vos te pude mirar 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 el camino y tu puño al cabo dirección de la inspiración con tu nación de la inspiración de tu creación de la inspiración que tú me déjame con tu que tú la inspiración de la inspiración de tu creación de tu creación Gracias.